Viernes de la primera semana del tiempo ordinario, semana uno del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Edificaste una torre para tu huerta florida, y un lagar para tu vino, y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida. Te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita. Que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se indulce con el vino de tu viña. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador, me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Lectura de la Carta a los Efesios No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente como también Dios os ha perdonado en Cristo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir, hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Del Libro del Génesis Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Y dijo, Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. Descendientes de Noé, Noé fue en su época el hombre más justo y honrado y engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena de crímenes. Dios vio la tierra corrompida, pues todos los vivientes de la tierra se habían corrompido en su proceder. El Señor dijo a Noé, Para mí ha llegado el fin de todo lo que vive, pues por su culpa la tierra está llena de crímenes. Los voy a exterminar con la tierra. Tú, fábrícate un arca de madera resinosa con compartimentos y calafateala por dentro y por fuera. Sus dimensiones serán trescientos codos de largo, cincuenta de ancho y treinta de alto. Haz un tragaluz a un codo del remate, una puerta del costado y tres cubiertas superpuestas. Voy a enviar un diluvio a la tierra que aniquile todo lo que alienta bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero hago un pacto contigo. Entra en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Toma una pareja de cada viviente, es decir, macho y hembra, y métela en el arca para que conserve la vida contigo. Pájaros por especies, cuadrúpedos por especies, reptiles por especies. De cada uno entrará una pareja contigo para salvar la vida. Reúne toda clase de alimentos y almacénalos para ti y para ellos. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. El diluvio cayó durante cuarenta días sobre la tierra. El agua, al crecer, levantó el arca, de modo que iba más alta que el suelo. El agua se hinchaba y crecía sin medida sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua. El agua crecía más y más sobre la tierra, hasta cubrir las montañas más altas bajo el cielo. El agua alcanzó una altura de quince codos por encima de las montañas. Y murieron todos los seres que se mueven en la tierra, aves, ganado y fieras, y todo lo que pulula en la tierra, y todos los hombres. Todo lo que respira por la nariz con aliento de vida, todo lo que había en la tierra firme, murió. Quedó borrado todo lo que se yergue sobre el suelo. Hombres, ganado, reptiles, aves del cielo, fueron borrados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. El agua dominó sobre la tierra ciento cincuenta días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor sabe liberar de la prueba a los hombres justos y reserva a los malvados para castigarlos en el día del juicio. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Noé, sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Comían y bebían y cuando menos lo sospechaban, sobrevino el diluvio que anegó a todos. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Noé, sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De la disertación de San Atanasio, obispo, contra los gentiles. Ninguna cosa de las que existen o son hechas empezó a ser sino en el verbo y por el verbo, como nos enseña el evangelista teólogo cuando dice, Ya al comienzo de las cosas existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por él empezaron a existir todas las cosas y ninguna de las que existen empezó a ser sino por él. Así como el músico con la lira bien templada ejecuta una armonía, combinando con los recursos del arte los sonidos graves con los agudos y los intermedios, así también la sabiduría de Dios, teniendo en sus manos el universo como una lira, une las cosas de la atmósfera con las de la tierra y las del cielo con las de la atmósfera y las asocia todas unas con otras, gobernándolas con su voluntad y beneplácito. De este modo produce un mundo unificado hermosa y armoniosamente ordenado sin que por ello el verbo de Dios deje de permanecer inmutable junto al Padre mientras pone en movimiento todas las cosas según le place al Padre con la invariabilidad de su naturaleza. Todo en definitiva vive y se mantiene por donación suya según su propio ser y por él compone una armonía admirable y verdaderamente divina. Tratemos de explicar esta verdad tan profunda por medio de una imagen. Pongamos el ejemplo de un coro numeroso. En un coro compuesto de variedad de personas, de niños, mujeres, hombres maduros y adolescentes, cada uno bajo la batuta del director canta según su naturaleza y sus facultades. El hombre con voz de hombre, el niño con voz de niño, la mujer con voz de mujer, el adolescente con voz de adolescente, y sin embargo de todo el conjunto resulta una armonía. Otro ejemplo, Nuestra alma pone simultáneamente en movimiento todos nuestros sentidos, cada uno según su actividad específica. Y así, en presencia de algún estímulo exterior, todos a la vez se ponen en movimiento. El ojo ve, el oído oye, la mano toca, el olfato huele, el gusto gusta, y también sucede con frecuencia que actúan los demás miembros corporales, por ejemplo, los pies se ponen a andar. De manera semejante acontece en la creación en general. Ciertamente, los ejemplos aducidos no alcanzan a dar una idea adecuada de la realidad, y por esto es necesaria una más profunda comprensión de la verdad que quieren ilustrar. Es decir, que todas las cosas son gobernadas a un solo mandato del Verbo de Dios, de manera que ejerciendo cada ser su propia actividad, del conjunto resulta un orden perfecto. De la disertación de San Atanasio, obispo, contra los gentiles. Bendecida a Dios y proclamada ante todos los vivientes los beneficios que os ha hecho, pues Él os ha mostrado su misericordia. A Él debéis bendecir y cantar todos los días y narrar todas sus maravillas, pues Él os ha mostrado su misericordia. del Evangelio según San Marcos Entró de nuevo en Cafarnaúm y al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio mientras Él les anunciaba la palabra. Entonces, vinieron a traerle a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde Él estaba y a través de la abertura practicada descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros ¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no Dios solo? Pero al instante conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior les dijo ¿Por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados dice al paralítico a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa se levantó y tomando la camilla salió al instante a la vista de todos de modo que quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo jamás vimos cosa parecida palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús el Señor ha visitado y redimido a su pueblo bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha visitado y redimido a su pueblo adoremos a cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquemosle diciendo señor ten misericordia de nosotros señor jesucristo cuya claridad es nuestro sol y nuestro día haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo señor ten misericordia de nosotros vela señor sobre nuestros pensamientos palabras y obras a fin de que nuestro día sea agradable a tus ojos señor ten misericordia de nosotros aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa señor ten misericordia de nosotros por tu cruz y tu resurrección llénanos del gozo del espíritu santo señor ten misericordia de nosotros ya que somos hijos de dios oremos a nuestro padre como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios misericordioso que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén